Hola que tal, soy Leo Diez, es para White Bishop Chess Club Bueno, el día de hoy, este, nuestra amiga Amelia me pidió varias veces una defensa contra la inglesa También me pidieron una defensa contra el ataque Stonewall Me pidieron defensas contra peón de dama, peón... Y, este, el día de hoy vamos a ver todas y cada una de esas defensas en una sola Bueno, estamos hablando de la Dodge Stonewall o variante Muro de Piedra Que la estructura de peones que nosotros vamos a querer tener es exactamente esta A diferencia de la variante Leningrado se caracteriza porque el alfil no sale por medio del fianjero Puntos a favor, súper sólida, súper flexible Muy elástica, muy original Fácil de entender, nada más hay que entender algunos conceptos Casi universal Puntos en contra, bueno, la casilla E5 Y nuestro alfil de casillas claras no va a salir en muy buen tiempo Ok Cuando... ¿Por qué es casi universal? Si nuestro rival juega D4, nosotros cuando vamos a jugar E6 Este orden de jugadas es específicamente, ya que tras F5 existe el gambito Stoughton Y las blancas quedan generalmente bien en esta posición Inclusive aquí, en vez de F3, podemos jugar caballito 3 a defender Alfil G5, E6 Y tras todos los cambios las blancas van a quedar bien de hecho Este... entonces no... no es recomendable A veces el gambito Stoughton... podemos intentarlo También estamos evitando el gambito Keryx, algo por el estilo se llama Este... que también es muy peligroso Entonces jugamos E6 Hay que estar al pendientes cuando nuestro rival juega D4 Porque... puede jugar E4 Y aquí ya sea que nosotros queremos ir a una defensa francesa O... una... siciliana... Franco Benoni o Franco Siciliana Tras este orden de jugadas Es completamente jugador para las negras también Eh... obviamente el orden de jugadas altera También podemos ver luego la Franco Benoni Entonces... es este... es universal contra D4 Podemos hacer eso D4, E6 C4, F5 Oye, pero aquí sigue el gambito Sí, pero aquí tras la captura Caballo F6 Podemos sin ningún problema desarrollar nuestro caballo defendiendo el peón Y ahora tras alfil G5 La diferencia es que E6 ya está abierto Podemos jugar alfil G5 Y cambiar el caballo en cuanto nos apetezca Y si nuestro oponente no es cuidadoso Aquí lo mejor es jugar F3, por ejemplo Pero, por ejemplo, si tuviéramos... Si nuestro oponente no es tan cuidadoso Digamos que hace una mala jugada como A3 Expulsando al alfil Alfil por C3 Alfil por C3 Aquí en Roque es la mejor jugada Pero podemos pensar en sistemas como D5 Y si nuestro rival captura Si bien desdoblamos estructura de peones Nada más por dar unas jugadas Este... Vean, nuestra estructura es ideal Y la posición es súper buena para las negras No estamos viendo las 8 stonewall Estamos viendo generalidades Ok, nuestra amiga Melia nos pidió contra C4 Casi universal Les acabo de mencionar Vamos a jugar C4 Vamos a jugar F5 La diferencia es que ahora E4 no es tan fuerte Porque la diagonal del alfil no está habilitada Si nuestro rival transpone Podemos ir a E6 sin ningún inconveniente Entonces aquí Depende de cómo juegue nuestro rival Podemos jugar esta misma defensa sin ningún problema Supongamos que caballo F3 Controlando E4 Caballo F6 D3 Seguimos en territorios de una inglesa Aquí podemos optar por jugar inmediatamente E5 Lo cual es completamente jugable Podemos optar por territorios normales De la deutsche Stonewall con D6 Aunque nuestro rival puede jugar D4 Este E5 ya Es completamente Si nuestro rival juega E4 Estamos en Tras D6 En una inglesa igual Pero La columna F semiabierta Esta posición es muy buena para las negras Y se ve a simple vista O sea, tenemos presión ya MF5 En caso de que nuestro rival capture Podemos desarrollar a nuestro alfil sin ningún inconveniente Este caballo puede venir a C6 Alfil E7 en roque Atacar a la columna F O sea Una excelente, excelente posición Supongamos que nuestro rival continúa más territorio típico de la inglesa No sé ¿Cómo que podría ser? G3 Podemos continuar con E6 Alfil G2 Y aquí Podemos jugar directamente a D5 E ir a la estructura de la deutsche Stonewall O sea, hay muchas transposiciones Y podemos llegar a esta línea Esto es la estructura de peones que queremos ¿Dónde van nuestras piezas? Caballo F6 Alfil en E7 o D6 También es jugable Caballo Bd7 Este alfil suele tener esta maniobra Para atacar en el flanco de rey Otra idea es que se juegue primero B6 Y luego colócalo en B7 Tratando de hacer una ruptura en C5 Apoyada junto con la torre No vamos a ver una partida instructiva ni nada Nada más estoy explicando los generales Y por qué digo casi universal Tras caballo F3 podemos jugar F5 directamente Ahora E4 es completamente no jugable Digamos caballo F3 controlando E4 Caballo F6 D3 Nada más por decir que se abra la diagonal del alfil Y preparar E5 Aquí simplemente D5 Controlamos E5 Podemos jugar D6 Con excelente posición O sea E4 F por E4 F por D4 Y tras alfil B4 El empuje en E5 falla por caballo E4 Perdón, caballo E4 Inclusive en algunas posiciones podemos pensar en Recapturar el peón por medio de G3 Ahorita no es tan bueno pero en algún momento Y aquí no estoy dando la dodge Estamos dando generalidades de la holandesa Porque la Stonewall Más bien dodge es holandesa La estamos viendo completamente la Stonewall Pero si queremos llegar a esa posición B6 Puede jugar alfil B7 Caballo C6 En los planes que ya les he mencionado anteriormente En los videos de la ninso india Como una ninso india con ideas de india de dama Entonces podemos usar esta defensa contra casi todo Caballo F3 F5 G3 D6 Este Alfil G2 D5 Jugamos con una Stonewall D4 Podemos jugar C6 O sea Ni siquiera tenemos inconveniente tanto con el orden de jugadas Obviamente aquí es mucho mejor caballo F6 Caballo F6 Supongamos C4 Y ahora si jugamos C6 defendiendo Enroqueo Lo importante es el orden Más que nada de las primeras jugadas Cuando depende de que sistema lo juega nuestro oponente Si juega D4 E6 Si juega C4 E5 Si juega caballo F3 F5 Y bueno Eso es todo La línea principal de la dodge Stonewall Es D4 F5 Pero les digo Para evitar a los gambitos No queremos ver eso C4 Este Se continúa con E6 Y de hecho es muy flexible F6 C4 Y depende de que variante vaya nuestro oponente Ya sea que si comprometamos La estructura de peones con C6 Y D5 O Vayamos a planes más tranquilos Como por ejemplo B6 Alfil B2 Y bueno Eso es todo Eso fue el video Si les gusta el video Suscríbanse Comenten Denle like Espero que les sirva Una defensa casi universal Sirve contra todo Menos contra peón de rey Contra peón de rey F5 O bueno E6 directamente es una francesa No podemos jugar la Stonewall Y F5 es una Le dicen Fred A veces a esta apertura No es buena para las negras Y bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Hasta luego